muy buenas qué tal estáis bienvenido de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de new pokemon stat para nintendo suite exclusivo vamos a seguir con fondo marino vale había que llegar al nivel 2 y hacer una foto a hacer una foto a la cristal flor vale para que supuestamente ahora nos dé el tipo de lumini el tipo de lumini naranja y así seguir avanzando un poquito más en la historia que ya creo que nos obligan llegar a nivel 3 que al final son casi 5 pasadas 4 pasadas más o menos a cada a cada mapita vale otra cosa es que ya luego quieras ir a nivel full y otras cositas y demás pero bueno vamos al lío por fin he concluido el desarrollo de los orbes luminis que podréis usar en miriadis ahora es el momento de realizar otra expedición por la playa o por el arrecife vale pues vamos vamos nos vamos a ir al arrecife con el lumini de mirandis miriadis a la fosa no realmente creo que es realmente creo que tengo que ir a la fosa a ver si ya con el nivel 2 nos sale los pokémons que no tienes que en salir y si no bueno en cuanto tengamos una nueva región nos tenemos que ir la baja de fps es brutal tío es brutal vamos a ver qué tal me puedo tirar luminis no tío no no le doy con el lumini tío estoy focuseado en esto y no le estoy pegando ni uno vale no me he dejado nada atrás no creo no qué está pasando porque estoy atascado aquí creo que tenemos aquí como una aquí tenemos no el lumini es aquí tío vale no soy capaz de darle para hacer los lumini tío aquí si había este aquí atrás también había otro está durmiendo es encima baila pero ahora se me pone delante y no puedo tío vale hay una aliada buenísima eso tío no me atrevo ahí ahora sí pero no lo cojo bien ahora aquí le pego no le pego tío no le pega el lumini ahora sí vale a ver si este este aquí hay un frilis pero que no sale tío esto es importante para la historia para seguir avanzando tío vale que lo sepáis si no le hacéis esa foto no podéis seguir avanzando no os va a dejar avanzar ahí está bastante centrado vale aquí no puedo vale esto está aquí están bastante bien no vale aquí hay muchos pero voy a intentar tirarle una luminescencia a ver si lo aquí hago una foto más chula estando en oscuro esa foto hubiera estado chula tío lo que pasa es que son mucho es mucho aquí hay una foto aquí hay una foto ideal y no la hago tío ay vaya mierda de última ruta que me estoy marcando tío aquí otra y van todos los pokémon tío y hacen forma de corazones está con 10 ahora el tentacruel ahora buah tío vaya ruta vaya ruta más mala que esto de fotos al final tío lo único que estaba buscando es el lumini que os he dicho que era imprescindible para la para la historia ya que este modo lo he hecho os lo he subido al canal pero hola no había la hora de que volvieses vale no espero gran cosa os lo digo ya además tengo ese ya platino no espero ya nada además he tenido ya ese platino este va a estar complicado un magikar en lumini voy a probar este esta foto esta foto está muy bien quizá ha llegado el platino esta foto tengo ya una de 3 estrellas casi a punto de esta puede estar bien para superarla centracruel con lumini que yo creo que puede mejorar la puntuación tengo la una platino ya este está fuera de no me va a dar mucho willis también no lo tengo en platino pero frilis es nuevo vale va a ser nuevo y va a ser nuevo y esta foto está muy bien y él es el que nos va a dar frilis es el que yo creo que nos va a dar paso a la posible siguiente región o a la zona lumini creo yo no estoy seguro ha llegado el momento de la valoración vale finion que ya lo tengo en platino no me importa no creo que lo vaya a superar vale por lo tanto perfecto me quedo con la foto antigua vale este también lo tengo en platino esa foto es muy chula para tres estrellas pero haciéndolo mucho antes vale no pasa nada me quedo con este pero hay que hacer esa foto mucho antes muchísimo antes vale aquí nos vamos a llegar a platino o si ojo no si hemos llegado a platino perfecto tío porque está demasiado cerca y por lo menos tenemos ya un magical en platino que no teníamos ninguno venga este yo creo que lo mejora por supuesto por lo menos el tamaño y la orientación va mejora muy poquito tío puedo sacar una foto mejor necesito Pokémon de fondo el Cladily aquí no sé yo quizá el encuadre vale nice timing el tamaño me pierde el encuadre mejor a otros Pokémon nada no mejora tío no mejora vale Tentracuer de una si tiene que mejorar con Lumini tío vale perfecto todo mejorado platino platino de Tentacruel ya tenemos dos platinos de Tentacruel me faltan dos y el cuatro este me daba igual realmente la foto está muy chula porque es Lumini platino quizás no pero por supuesto me quedo con me quedo es que realmente está muy chula aunque este esté dando pirueta pero me voy a quedar con esta que se está riendo en plan vale este no voy a llegar al platino porque me van a faltar Pokémon creo yo falta un Pokémon tío detrás tengo que coger a ese Pokémon pero con Pokémon detrás y los platineros sí o sí y esta sí tiene que tener platino por la ubicación por el orbe en el suelo las manzanas tiene que ser platino tío este tiene que ser platino o no guau tío por 29 puntos tío por 29 puntos loco y esta flor supera sí o sí la foto esta hemos tenido ahí bueno vamos a ver si ahora ya nos da una nueva una nueva región o tenemos que irnos directamente al desierto vale vamos a ver si muy pocos puntos de expedición claro tío las fotos que me traje son cada vez mejores tendré que darlo todo para estar a la altura vale voy a ir al campamento base a ver si nos a ver si nos enseña algo si no nos enseña nada pues pues nada ya el próximo vídeo traeré la zona la zona desértica investiga miriadi seguro que te depara aún más allá algo vamos a ver vamos a ver hay que ver más cosas yo creo que aquí quizás el arrecife de miriadis creo que me falta una zona que no que no cogí el camino adecuado pero voy a investigar un poquito más miriadis y si no nos vamos a la zona de voluta el desierto de arenas calientes y bueno espero que os estén gustando los vídeos nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos por el apoyo que le dais al canal y nada adiós